Y este negocio, ¿es negocio de los dos o solo de ellas? De los dos. Ah, de los dos. Esto empezó por medio de muchos emprendedores, de muchos emprendedores que creo que en esto de la pandemia decidieron emprenderlo. Nosotros iniciamos a las cuatro... Pues nosotros empezamos en el garaje de la casa y yo creé la página del negocio con la esperanza de que hubieran ingresos porque todos estábamos sin trabajo. Y pues por medio de eso empezamos a agarrar confianza, de ir haciendo más materiales, más cosas para los preparativos. ¿Y hace cuánto empezaron la pupucería? ¿Desde el año pasado? Sí, como en marzo creo. Por el marzo, por el marzo, algo así. O sea, el 11 de marzo. Entonces de ahí, pues, ya como a los seis meses decidimos salirnos afuera de la centro y ponerlos, pues, y pedir un previo permiso a la alcaldía a ver si no había problema de estar ahí en la cera de la acera, ¿verdad? Y pues gracias a Dios, ahí estamos. Pero... Les hemos traído un poco para que... ¿Para que la disfrutemos? ¿Para que la disfrutemos? Sí, sí, es que solo... Nosotros íbamos a probar todas las cosas. Solo al ver eso, se ve que están lejísimas. No, y ella es de mucho corazón, de parte de nosotros, pues, y de los hijos de ella también. Ajá. Y ahora lo bueno es que no está el camarón, no le va a decir que no coman. Es que sinceramente... No, es que sí, dice uno, no vamos a comer, pero ya está la comida, nadie respeta nada de eso. Seguramente no iba a comer, ver todo eso rico. El camarón siempre se mantiene grabando, ¿verdad? Como no lo ve la cámara, ¿qué está? Ajá. Ajá. Es que él come pero privado. A veces la tía Yana le lleva ahí. No, la tía Yana le dice, no quiero. No quiere. Pero por allá, un ladito se ve. Ajá. 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 Ajá, se ha recibido la maña, ya le marcó la maña. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Lo quiero pero lo... Déjenme lo que a un lado, por ejemplo. Lástima, que no está. Ajá. Porque ella traía la misión de que también se lo dara junto con ustedes. ¡Juela! Ajá. No, pero todavía se puede. Sí. ¿Tú no sabes de qué me estaba dando cuenta? ¿De qué? De qué? De que dice ella que también se pan a pan de rellí. Pan de rellí. ¡Juela! Si Dios permite que mañana pasemos un pan aquí. ¡No! No es puro y le pupusa por aquí. ¡Ey, don Pei! Entonces, ella sabe bastantes cositas. De cocina. Bueno, así me venía contando. Es la número uno. ¡Juela! También, si quieren algún día que les prepara un peli guay, se lo pongo. ¡También! ¡Juela! ¡Juela! ¿Se lo pueden invitar a base de títulos? O sea, es que usted sabe bastantes diferentes cosas de trabajo. ¿A Pablo le vamos a ir a traer? Si quiere una mariscada. ¡Qué rico! Un lomo de rellí. Mañana nosotros vamos a la misión esa. Carnitas asadas. Un sopón de gallinas. Un sopón de gallinas. Un sopón de gallinas. Ah, como el cliente lo pida, así se lo prepara usted. Un sopón de gallinas. Por cierto, vendo gallinas con... Vendo gallinas ordenadas para Navidad. Ya hechas ahí. Ya hechas, ¿verdad? Los vecinos de la misma colonia de Orduo me lo llegan a encargar. Me las piden por teléfono. ¡Juela! Vaya, a ver si. Así como a usted que no le gusta cocinar, nada de eso. Mire, puede conseguir el número de ella. Pues sí, puede traer la comida y todo eso. Ajá, también, ve. A ver si. Ajá. ¿Para qué te enseñé? Bueno, que nosotros a pesar. que no conocíamos a niña Sirenita, tenemos mucho aprecio, la queremos mucho y le agradecemos mucho porque a través de ella nosotros estamos acá realmente verdad, porque nosotros ya le habíamos escrito a Don Jonathan y a Don Camarón que le dice, a Don Johnny, igual él no nos contestaba, entonces como que nos desinflamos un poquito y le digo yo a mi esposo fui, ya nunca lo vamos a conocer. Seguro le escribieron el número de saldar cuando salieron de otro país, pero hasta aquí ya no lo usan. Ya no. No sé realmente qué número, porque mi esposo le escribió. Es que él es raro porque él cuando anda en otro país usa el teléfono, media vez está acá, no. Gracias a Dios de la nada, así en la página del CD, nos apareció el número de la celeridad, aproveché, boludo. Y milagro que le contestó también. Sí. Porque nos ha costado que nos conteste, como a las 4 o 5 de la suerte nos ha contestado. Y por qué no nos intentaron con otros integrantes? Porque no tenían el número. Yo le escribía. Dígalo, dígalo sin miedo. Dígalo. Julio. 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 es que no seas tóxica el hombre, el hombre, el hombre es mi chico es mi chico mira que yo siquiera digo bien y esta que no dice ni siquiera bien ajá, vaya, yo le respondo es menos el interés está vivo además ahorita le voy a responder le voy a decir, si claro mire, escuela yo cuando no respondió en el momento ella ahorita te responde y ni sabe que número es es por nada, pero de antemano ni de antemano que ya sinceramente gracias por haber venido por haberse tomado el tiempo de haber venido hasta acá prepararnos unas ricas, riquísimas pupusitas y de verdad nos alegramos mucho tenerla acá tal vez ya ahí o sea, ya no va a ser así como que o sea, nosotros ya la conocemos a ella y ella nos conoce ahora a nosotros no a través de una patria sino que personalmente oye, ella lo está viviendo en persona pues sí, porque ella dice que era un sueño estar con nosotros acá era su sueño así como ella pudo venir aquí a hacer las pupusas así vamos a ir nosotros ya claro, a comer a comer pupusas ajá nada que hacer o no es que comer la diferencia es que uno al 25 cuestan allá digale así que muchísimas gracias por este bonito gesto de venir a hacer pupusas y compartir con la plaga y pues gracias por todo y esperemos que se la pase muy bien un día de plaga nada más pues no he visto nada de ustedes me ha encantado el lugar ah, qué bueno si tuviera la posibilidad de mí de quedarme me quedara no, sí se puede quedar está chivo aquí sí, está bien chivo se puede quedar sí, pero no hacen nada son unos chiquititos unos así son mancitos solo hay uno el panto de julio son mancitos son bien mancitos son vegetarianos a veces a veces están ahí en el tronco ese y uno los puede acariciar así bien mancitos no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no el tronco acariciar solo uno hay del panto de julio eso no se puede acariciar ay ¿saben qué sí le decía mi esposo le decía yo que don Camarón era muy malo y eso por qué ah, también yo le decía a él perdón que él es bien malo porque a ustedes no pueden hacer muchos juegos así bien toscos ¿verdad? y él nada yo le decía si no estuviera ahí ofrendada a don Camarón entonces no me va a decir que viene preparada para hacer juegos así usted también bueno sí me toco pero menos llenarme en el futuro ah, también 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 bueno aquí andamos un día de plaga sería bueno probarla que no tengo estómago parece bien, tiene sí mejor así 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 ah pero al menos va a decir wow ahora vi la diferencia estar con la plaga en realidad no es lo mismo en una tele o el teléfono como andar personal que no es que aquella no se le ve la panza y se bajó el short para abajo y le salió la gran panza y es que para los otros conchugas hicimos lo mismo y mira plancito, bueno así vamos a hacer ahora bueno entonces muchísimas gracias por este bonito gesto continuamos nosotros y esperamos que se la plancha aquí a la parte así que está en casita, está en casita, se siente como en casa se siente como ahorita aquí con la plancha ajá pues si, a modo que cuando toque, si cabal ¿sabe cuando es el reto de ella? ¿cuál? ¿cuál? el reto de ella va a ser no dejarlo sin que pude ni un ratito ajá es bien, pobrecita no si, a lo más diga ella no tengo, allí perdió el reto ahí perdió más que julio anda con filo ahorita ajá no no sí hace poquito se ha venido y nos dicen pues que pero es que es que ella es experta en esto y no dicen pues ajá ajá y nos dicen pues que ha echado 30 revueltas, 30 flores con queso Miren, y aparte de las pupusas, ¿qué precios son de ellas, desde el más barato hasta el más caro? Bueno, la de frijol con queso, allá donde yo vivo, cuesta 40 centavos, la de frijol con queso. La revuelta le cuesta 50, que es la que lleva chicharrón, frijol y queso. La de ajo le cuesta 60 centavos, la de jalapeño le cuesta 70, la de camarón le cuesta un dólar, porque va mezclado con queso. Ah, también se le puede tirar. ¿Y la de hojas de jocote, de camarón? También se le tira. Ah, miren, ya que está aquí, usted es experto, súper experto en pupusas, nosotros en aquel día hicimos una súper hiper mega pupusiana. Inventamos, nunca he intentado hacer una pupusa de hojas de jocote. ¿O de fresas? No, he intentado hacer de chile dulce, de... Por ejemplo, la de monte, si hablamos de monte de olores, la de cilantro, apio, perejil, quedan súper ricas. No, la de monte es... Nosotros el otro día nos engañamos a hacer pupusas así, hicimos una parte de dulces, pupusas dulces y pupusas de todo un poco. Ah, esa sí parece que lo hicimos. ¿También? Lo malo de la mayoría de gente es que la zanahoria no la prepara. Y la zanahoria se la tiene que preparar. Entonces, en el caso acá, yo creo que la de mora ustedes la hacen la mora en crudo. Ajá. O sea, que yo la mora no la hago así. La va medio sofrita. La va a sofrir. Pero bien preparadita con cebolla, tomate, chile verde, un poquito de colchoncilla. Ajá. Ok. Yo no le pongo agua. Ella solita va a sofrir. A puro vapor. A puro que suda. Con el tomate. Ajá, y así, ¿verdad? Así la ha preparado la de mora allá donde yo vivo. El seco quiere una pupusa, pero es pica-pica, dice. Bueno. Sí, aquí lo que el cliente pida. Ajá. Por eso. La cara... Una pupusa de sapo, pídale. Ella la hace. La cara que es el sapo, mira. A mí no se van a dar a pechir. Ya lo van a levantar entonces. Como que le tiene miedo. ¿Qué chile? ¿Qué chile? Huelas. No, esto es los sapos. Es de cilantro. No. ¿Son buenas? ¿El reto que tiene que agarrar un sapo? Es para nada. Ay, ahí sí lo robé. Ah, de veras ese reto. ¿Qué chile? ¿Qué chile? ¿Qué chile? ¿Qué chile? ¿Qué chile? Míralo. ¿No? ¿Si le gustan los sapos? ¿Va? Ah. Ah. ¿Va, está la respuesta? ¿Qué chile? Oiga, el sapo, ese es mi turno, dice. Sí, sí, nada. No, 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 no. ¿Qué chile? Pero te va a agarrar el esposo. Sí. 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 Pero es que cuando la da el lleno de espinillas te dicen es puro, la mitad de sapo. De sapo. Sí. 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 Entonces niña sujei, ya pueden pasar ahí los chicos a agarrar unas dos pupusitas, si Dios permite que vayamos mañana sería bueno, me voy a fabricar una miloca, creen que también tengo una vecinita que es la hija de la niña Maricha, que ella lo ve mucho, como se llama ella, la niña anhela conocerlos como no tiene idea, que Dios me la bendiga mi niña, voy a contar, se ven hasta donde estoy, de igualada, porque no tiene otra palabra, igualada, que ni los conocía, nosotros le dimos que nosotros le damos un chero, pero más que todo, el igualado fue algo, es su momento, acábeselo ahorita, viene mi momento, de igualado, verdad, de igualado, de Dios a la niña, permítame, permítame, regresamos,